La verdad que estamos sorprendidos, una obra totalmente independiente, con 10 artistas locales, con cuerpo de baile, con música en vivo, y bueno, que hayamos tenido esta repercusión y que hayan venido tantos medios a cubrir, creo que habla del valor artístico que este año metimos y la ayuda de todos ustedes que nos están apoyando, porque bueno, es una temporada donde se hace todo a pulmón, en el Teatro Independiente, ya todos sabemos cómo es, así que muy contentos de este lunes poder homenajearlos a los periodistas y a los elencos colegas que compartimos temporada. Comentar cómo es la obra, ¿no? Interactiva y que deja un mensaje. La obra es una obra interactiva dentro del marco de lo que es el Teatro de Inmersión, donde nosotros lo que hacemos es buscar que los niños no estén quietos, no estén sentados, sino que tengan la mayor parte de movimiento y al final le ayudan a Beto a apagar un incendio que se da a través de dos niñas exploradoras que, bueno, meten la pata y empiezan a quemar nuestras sierras. Bueno, recordemos a la gente los días que están y los horarios. Estamos viernes y sábados a las 20 horas acá en el auditorio del Portal del Lago, nos queda todo febrero, así que los esperamos a toda la familia con entradas desde los 300 pesos y anticipadas las pueden conseguir con un 20% de éxito. Esa es que tenés un elenco muy profesional local, ¿no? Muchas gracias. Estamos con el estudio de danza de Lourdes García, junto a sus cinco bailarinas y después también con Alejandro Colombo y Francisco Boll, que son los músicos, que es un poquito el valor agregado que este año quisimos poner para que el adulto también disfrute, ¿no? Y se identifique con el baterista, con el bajista, porque hacemos toda música de los 90. Así que el papá viene y se encuentra con todo eso. El fuego que dice, luce muchísimo Julián Prieto. Pues, sí, me estaba olvidando de fuego, de Juli Prieto, que el año pasado ganó un premio Carlos, la mejor obra de Carlos Pan. Así que este año se quiso sumar al cuartel y, bueno, es un placer aprender de Juli todos los días, porque es una persona que tiene un corazón tremendo. Así que, bueno, gracias por recordármelo. Hoy, de una manera increíble, es como un sueño hecho realidad. Realmente es algo que te dan ganas de que estamos viernes y sábados, ¿verdad?, aquí en el portal del lago. Y cuando llega el viernes me despierto ya con otra energía, otra onda, una alegría increíble, ¿no? Toda la semana, porque también estoy haciendo teatro toda la semana, también con su lema. Así que, no, es una experiencia única. Y Beto es increíble porque la gente sale, los chicos salen contentísimos, están todos, toda la hora muy contentos. Y además se deja un mensaje que es importantísimo. Los chicos por ahí ya vienen con un chip, ¿no? Se viene ya de cuidado al planeta y está muy bueno. Pero por ahí nosotros, los más grandes, tenemos también cosas que ir cambiando, costumbres. Bueno, yo siempre te he visto en comedia y ahora en rol infantil. Y son muy queridos, los chicos salen queriendo mucho el fuego. Sí, la verdad que estoy muy contento. También tengo experiencia en duelo de vaqueros, ¿no? Allá en Cocobana, que hacemos una en el año para estudiantiles, infantiles. Así que, ya un poquito lo... No para tan chicos, ¿no? Ese es para 10, 12 años, por ahí. Este es más chiquito todavía. Pero es algo que siempre me fue muy fácil, ¿no? Esto del carisma con los chicos. Yo también soy un poco un niño, también por eso debe ser que me identifico mucho. Y, no sé, alguna conexión establecemos. ¿Y cómo va este balance ya casi del primer mes de la temporada? ¿La gente viene, se acerca? Sí, sí, sí. Se acerca porque a nosotros nos ayuda muchísimo el boca a boca. La gente viene, sale contenta y eso ya te da la seguridad de que a alguien van a invitar, ¿no? Y a alguien van a venir, che, vayan a ver Beto, que está buenísimo, te dejo un re lindo mensaje. Vayan a ver Zulema, que también es para despansarse de risa, también con una linda crítica a la sociedad. Así que, no, no, soñado. Como dije al principio, realmente es una temporada soñada. Zulema, que también es una temporada soñada.